bienvenido mi gente una vez más aquí a Talento Sin Sonido Radio como siempre acompañado de grandes estrellas conmigo está Anderson González mi hermano Soy Canetti Sky Articles y mi hermano Alexander de Mega Urbano TV bienvenido muchachos una vez más gracias que bueno, miren muchachos sin mucho preámbulo vamos a darle a lo que está ahora mismo en la palestra el alfa el jefe y Camilo bebé, una bachata el alfa deja sorprendido a todo el mundo ahora, con esta bachata yo estuve escuchándola ayer, estuve analizándola y realmente Camilo creo que ayudó mucho el alfa, y el alfa no simplemente Camilo lo ayudó sino que hizo su diligencia y la hizo bien, porque realmente se nota que Camilo lo ayudó a montarse como es a nivel de rapeo en una bachata porque él rapeó en una bachata pero no se vio como si fuera un rapeo, se vio una bachata de verdad bueno, si de mi parte creo que si Camilo lo ayudó, bueno, el alfa lo ayudó a Camilo, porque yo no tenía ni idea quién era Camilo yo sé que él es muy popular vete, sal vete yo no sé quién es Camilo vete, vete antes de el alfa yo no sabía quién él era antes de él hacer esta canción con el alfa no, realmente Camilo ahora mismo es un artista que está en el top está bien, yo me voy se paró a Anderson no, no, no Anderson te echamos un poquito a Skype de sobre quién es Camilo para que entonces podamos ah, te papás sí, pero que es lo que le estaba diciendo a Canetti porque a ustedes le importa mucho eso los views de YouTube pero que eso ¿cómo te explico? es que como dijo Residente cuando él aceptó su Grammy como que ustedes se enfocan tanto en que ustedes creen que eso eso automáticamente traduce a que él es popular en todo el mundo y qué sé yo qué yo te aseguro que a mí nadie y tú sabes muy bien Anderson que todas mis amigas hacen música a todo el mundo yo estoy rodeado por gente que son artista productores de todo el mundo yo creo que eso no, pero para eso es que sirven nadie y para eso es que son las colaboraciones para que un público que tal vez no conozca a uno lo conozca a través de esas colaboraciones eso es un error al final los views no determinan qué tan popular es él pero sí podemos asegurar o tener una percepción de que Camilo es una nueva estrella de la música lo primero es que por ejemplo quien sigue lo que es el mundo de la farándula sigue el mundo de las novelas y esas cosas tiene que saber quién es él porque él es el esposo de Evaluna Evaluna hija de Ricardo Montaner de Ricardo Montaner esa gente ¿me entendiste? la boda de ellos y el compromiso fue muy mencionado en lo que son las redes también con su su música o el tipo de música que él ha hecho o sea ha roto esquemas independientemente ha llegado a muchas plazas obviamente Camilo es un artista que salió reciente o sea para mí yo lo conocí luego de la pandemia pero ha hecho muchos logros importantes una de las colaboraciones que más lo voy a destacar en lo que es nuestro movimiento urbano ya que él nace una música urbana sino pop y quizás por eso tú no lo conoces fue el remix de Tattoo con Robo Alejandro que fue un super palo ha sido un palo ese entonces por ahí se va la cosa entonces creo que sí lo ayudó el alfa a él a atraer gente como yo que no tenía ni idea quién era Camilo y hasta cuando lo escuché pensaba que era una mujer entonces nunca yo iba a saber de qué esa persona se llamaba Camilo una voz muy peculiar entonces tampoco veo novelas así entonces el punto es que el alfa sí lo ayudó a él en ese sentido mira sobre el tema de Bebé un alfa bien fluido bien acorde con lo que era la música una producción de un video durísimo y creo que en esta ocasión no tengo ningún tipo de crítica para el alfa para Camilo obviamente Camilo yo sabía que sí desde un principio si ya montamos una bachata Camilo es un artista músico creo que hasta productor super completo entonces creo que no entendí que la bachata no iba a ser un reto para él y sabía que iba a tener una buena participación excelente y excelente destacar el video que fue más parecido al video con Bad Bunny un video muy humilde donde se habla de la cultura del país República Dominicana el video se rodó creo que en parte gran parte fue en Samaná sabemos que Ricardo Montaner reside allá hace varios años ya y allá fue que se rodó el video porque Camilo explicó en una entrevista que estuve escuchando que quiso como que llevar la cultura de República Dominicana al mundo para que la conozcan pero Canetti ¿qué te pareció esta bachata esta colaboración del Alfa? sabes que la semana pasada estuvimos hablando del tema cuando di en la primicia que se iba a hacer esa colaboración y yo dije que iba a ser un reto para el Alfa porque tú sabes que él tiene prácticamente la responsabilidad de representarnos ya internacionalmente también como lo dije no tiene ningún tipo de crítica del Alfa Canetti que no fue nuevo en este caso el tema fue acorde y esperamos que el tema rompa los esquemas iba a decir eso que sí que yo creo que el Alfa sigue representándonos por todos los altos yo sé que hay muchas personas por todos los altos sabes que hay muchas personas que en realidad no se la quieren dar pero hay que dáselo porque en realidad nosotros mismos siempre criticamos mucho al Alfa porque decimos que ha fallado en mucha colaboración a pesar que siempre ponen los números pero siempre andamos diciendo que falló aquí que falló acá yo quiero que hoy le den un aplauso al Alfa porque realmente se lo merece se lo merece tú eres hater no me gusta la música no te gusta cada quien tiene su punto de vista tú entiendes miren señores algo muy importante también que quería entrar en materia ¿qué opinas del nuevo álbum de Bad Bunny último tour al mundo sale hoy a las 12 de la noche estuve verificando algunos de los títulos del álbum pero todavía no me he detenido fijamente quiero escuchar el álbum para comenzar entonces a determinar ¿cuántas? ¿qué tú crees que puedes esperar de este álbum? yo creo que él viene como dice en su canción siempre como como diciendo cosas en el hoy que mañana se van a cumplir porque de eso se trata mucho la música también de Bad Bunny ¿cómo se llama eso? predecir prediciendo cosas mira que una de las cosas que me ha llamado la atención de este lanzamiento de este álbum que él dijo que él se retira en el álbum de yo en el último track list él dijo que se retiraba en el tema de Corazón Negro que ni siquiera tiene título simplemente en Corazón Negro en YouTube él dice y en nueve meses vuelvo y me retiro al día de hoy exactamente hace nueve meses que el tema salió y Bad Bunny ya lo que me da entender a mí que ya en ese entonces él tenía ese álbum preparado y él sabía con la estrategia que venía de marketing que era su retiro yo opino que Bad Bunny no se va a retirar del álbum quizá coja una pausa un descanso o simplemente sea una cosa de mercadeo para vender su nuevo álbum pero pero sí sé que estará muy muy interesante lo que es este nuevo álbum a primera instancia sí sabía o él lo ha dicho que el álbum sería de reggaetón solamente reggaetón puro ¿cuántos features? incluso él dijo tres features solamente tres features incluso él dijo en una entrevista que el álbum de el último tour al mundo es el álbum que él siempre quiso hacer cuando él estaba niño o sea cuando él escuchaba esos reggaetones de antes el álbum está inspirado en eso del álbum que él hubiese querido hacer cuando él era un niño que simplemente era un fanático de lo que era la música sí tú sabes tú sabes que viniendo de de la mano de Bad Bunny no podemos esperar no se puede esperar algo ¿cómo te digo? algo que esté por debajo del nivel todos sabemos que es un fenómeno y que siempre lo aplica yo creo que el poder de Bad Bunny es que conecta con todo ese es su poder que le gusta le gusta mucho porque él es inclusivo porque él en su letra ampara a o sea él habla de la pobreza de una cosa que creo que solamente él ha podido conectar con el público sí mucha cotorra tiene la voz bueno entonces vamos a esperar eso sale el día de hoy Andy el día de hoy a las 12 de la noche en el álbum podemos o sea se comenta que o sea se comenta no ya el tracklist se hizo público se filtró solamente tenía tres colaboraciones una con Rosalía la de Jay Cortés con Daciti y un artista ahí que no sé quién es que creo que vamos a investigarlo se llama Bra un nuevo talento parece que Bad Bunny está apadrinando él no sabe decirlo hay que investigarlo para uno poder hablar claro también señores la noticia que fue todo un boom el día de ayer el fallecimiento de Diego Armando Maradona un icono del fútbol a nivel mundial argentino murió a los 60 años de un paro respiratorio el tenía un le habían sacado un coágulo del cerebro sí lo habían operado hace unos meses hace un mes pero yo ya sí pero él también como que se achochó en la salud porque él salió del hospital antes antes de tiempo a ver sí pero que Diego Armando Maradona era un tipo así era un tipo extrovertido en todo el sentido según lo que sé de Diego Maradona o lo que escuché fue que él tenía muchos problemas con lo que era la adicción a las drogas Diego Armando Maradona ha sido el futbolista más controversial de todos los tiempos aparte que se dice que ha sido el mejor de todos los tiempos sabe que del fútbol chileno no chileno no Anisho estaba hablando del fútbol a nivel general era argentino general campeón mundial 1986 contra Inglaterra con la mano de Dios el gol más famoso a nivel mundial y supe que el equipo contrario con el que él estaba compitiendo tenía todas las estrellas la estrella de su equipo era él él contra todo él estaba en un top en un top que se dice que en el equipo que le esté no importa los jugadores que estén ahí iban a ser campeón en ese top estaba él tan alto así señor y el Orlando Maradona yo me documenté yo me documenté un poco luego de su muerte no soy fanático de lo que es el fútbol pero sí una de las cosas que más fue controversial de él fue lo que le pasó a él en una mundial que él fue como fanático que él hubiera salido positivo al dos padres no fue al dos padres él quería que lo permitieran entrar con los narcóticos encima o sea por ejemplo para sentarse a ver luego mientras se iba dialogando algo así fue lo que yo leí tantas cosas mira fue vetado incluso Diego Armando Maradona su vida su vida su vida como normal era la cancha fuera de la cancha él como que no se sentía como que no estaba cómodo la cancha era como su mundo como que su fama fue tan rápido y tan joven que no todo el mundo puede controlar eso nada más sabe la vida tuya nada más siente por ti y después tú estás fuera de eso con millones de dólares y que te sientes como fuera de órbita fuera del planeta y esa gente cuando ya tú alcanza cosas ellos quieren sentirse diferente y empiezan a tener tanta droga porque ya alcanzaron tanta tanta fama tanto estrellato creo que el fútbol perdió hoy o sea en el día de ayer una de sus mayores estrellas no lo creas el fútbol perdió a una de sus mayores estrellas y el deporte a nivel general porque no todo no todo el mundo se imagina lo grande que fue Diego Armando Maradona sabes que para corroborar con lo que dijo Alexander ahorita que yo estuve escuchando ayer que que como dice Alexander que él era la única estrella de su equipo o sea él jugaba con ocho macos se puede decir entonces todos todos los otros equipos tenían dos tres cuatro cinco estrellas entonces era él contra todo es como te digo que él estaba en un top demasiado alto algo algo que él venía arrastrando que también escuché ayer que fue la muerte de su madre que hace hace poco que él tuvo esa pérdida de la madre entonces de ahí para acá él comenzó a descaerse luego cayó en la enfermedad tuve que operarlo y de ahí para acá se complicó todo quiero quiero redactar también señores a la población dominicana el abuso contra la mujer señores uno salió de una mujer vamos a darle amor porque la mujer lo que se merece es amor no maltrato del hombre señores señores quieren que dejarse de pensar que las mujeres son de ustedes volvemos en breve tu talento y el sonido radio no 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 no